¿Qué pasa grande? Estamos en Corvera, estamos en Los Campos, a unos 10 minutos de Avilés, aquí en Asturias, y a 10 minutos del Parque Astur, que es el segundo centro comercial más grande de Asturias. Le traigo esta transformación, además este piso que sacamos ahora a la venta, que le hemos cambiado las puertas, lo hemos pintado, zócalo, suelo, y lo hemos amoblado. Los muebles no están incluidos en el precio, esto es parte del homesteading, de la puesta en escena de inmuebles. Ah, su precio, 79.500 euros, la verdad que es una gran oportunidad, son tres habitaciones, dos baños, salón, cocina, plaza, garaje, tastero. Nada, no me entiendo más, vamos a echar un vistazo para que veas lo bonito que ha quedado. Ya estamos en el portal. Es una primera planta, vamos a subir para que lo veas, y vas a alucinar con la diferencia. Aquí tienes, te preguntarás, ¿por qué dice Alex con la diferencia? Porque a este piso le hemos cambiado el suelo, lo hemos pintado, cambiado las puertas y decorado. Si te metes en mi canal, puedes ver cómo estaba, en qué estado está este piso, para que veas las transformaciones. Que hacemos, puedes ver la gran diferencia. Mira lo bonito que lo hemos dejado. Un duro trabajo, se han cambiado zócalos, el suelo, mira las vistas del piso, tiene una muy buena orientación. Oeste y sur. Si ves el vídeo original y la transformación que hemos hecho, vas a quedar alucinado. Es decir, este piso no estaba así. Este piso, hemos cambiado las puertas, los marcos del salón. De hecho, había una puerta aquí y la hemos quitado porque da más sensación de amplitud. Hemos cambiado también, aquí había una puerta, le hemos también hecho un marco y hemos quitado la puerta. El suelo, como puedes comprobar, antes tenía un suelo de roble, estaba muy desgastado y hemos puesto esta tarima. Mira qué bonito ha quedado. Lo que te comentaba en otro vídeo, a ver, si te dedicas al sector y quieres vender inmuebles, lo suyo es prepararlos para que tengan una mejor imagen. Y este, sin duda, hemos conseguido que haya mejorado, pues mucho, 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 pero mucho la imagen. Estas puertas, por ejemplo, no estaban. Eran de color más oscuro, no eran blancas. Estaban hechas un desastre, estaban rotas. Los tócados. Esta es una de las habitaciones que tiene. Es más chiquitina. La calefacción es de gas. Mira qué bonito lo hemos dejado. Estos son todos los dormitorios que tiene armario empotrado. Aquí puedes comprobar también que hemos mejorado la imagen de esta habitación. Ahí ya había una pifarra que estaba pintada. El color de la habitación no era apropiado. Hemos pintado todo el inmueble de blanco. Y ha quedado, pues, la verdad que a paso de revista. El baño también. Hemos arreglado esta zona de aquí porque estaban todos estos azulejos rotos. Y el inmueble, la verdad que ha quedado impresionante. ¿A qué te mola? ¿A qué ha quedado molado este inmueble? Pues, si te gusta el trabajo que hago, si te gusta este tipo de inmuebles, como los hemos transformado, el producto que ofrezco, suscríbete a este canal, dale like si te gusta y compártelo con tu gente. Lo que digo siempre, ¿te puede interesar a ti? Pues, igual no. Pero alguien de tu entorno, círculo cercano, puede estar buscando una propiedad de estas características en el LES, o cerca, porque esto es un municipio de Corvera, que está muy cerca, y se puede beneficiar de esta gran oportunidad. 79.500 euros. Date cuenta, un piso de tres habitaciones, dos baños, una de ellas en suite, una cocina, este precioso salón donde estoy aquí yo grabando, incluye una plaza de garaje y trastelo, arriba en la última planta. Vas a tener la prioridad, durante 10 días, cada vez que saque un producto en este canal, de ser el primero en poder visitarlo, porque no lo voy a colgar en las plataformas hasta el día 11. Entonces, aprovechate de esta oportunidad. Una cosa, quiero explicar, y que quede muy claramente, este piso, hemos hecho una de las transformaciones más completas que hacemos con nuestro método. ¿Qué método utilizamos nosotros? Vaciado de inmueble. Cambiar lo que es el suelo, zócalos, pintar, amueblar con nuestros propios muebles, como podéis observar en este vídeo, cuadros, muebles, el homesteading, lo que es el atrezo, es todo nuestro, el ambiente es mucho más fresco. Es un piso que va a tener una gran aceptación aquí en el mercado, porque antes de sacarle inmueble, hemos mirado con qué competimos. Es cierto que es una zona donde hay producto bancario, que todavía existe en el mercado, que puedas decir, oye, Alejandro, he visto un piso en 89.000 euros, es más atractivo que este. Este, cómpralo, si tú crees que una vez hecha la visita, ves este, ves el otro, y te parece más competitivo el otro piso, pues cómpralo. Ahora, ten en cuenta una cosa, es un edificio donde la fachada es de ladrillo caravista, no tiene mantenimientos. Hay otros inmuebles que tú puedes comprar y aparentemente pueden ser interesantes. Ten en cuenta esos detalles. Luego, ¿cuánto pagas de comunidad? Este piso paga unos 60 euros de comunidad. Tiene la calefacción de gas individual, y la verdad que está a pleno rendimiento todo. Tienes que venir las ventanas al aluminio, doblar el instalamiento, y por menos de 400, 450 euros, este piso al mes puede ser tuyo. Además, te voy a dar un consejo. Si vas a sacar hipoteca, saca tipo mixta, que puedes estar durante unos años a tipo fijo, y luego el resto variable, porque esto en 2-3 años el eurívar va a bajar. Entonces, te compensas un tipo mixto, el 2-20 en los 5 primeros años, y luego que sea un 0-60, un 0-70. Esta información la vas a tener en primicia de la mano de qué? Del superagente. Así que date prisa, suscríbete a mi canal, y recuerda, comparte este producto con gente que esté buscando propiedades, o simplemente porque quieras ver cómo transforma Alex los inmuebles, cuál es su negocio. Mándame un correo, pregúntame, tengo que pedir disculpas porque a veces tardo en contestar, pero intento contestar a todo el mundo. Entonces, nada, ya sabes, cuídate, se alegre, y no te amarga la vida de nadie, ni siquiera este gobierno socialcomunista. ¡Gracias!